yo a que va a votar o va a jugar yo el moreño puro moreño lo va a poner en una manta y no votemos por el moreño como la qué peluca a ver, a ver, me va a ayudar a ver va para el comisario el moreño va para el comisario a la baña duro moreño a ver, a ver, febrito vuestra rosita ya buena 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 no se rían, que cosa seria esa peluca vamos a el comisario del moreño votemos por quién prendemos un premio de verdad para con una limpia está para que para que gane puntos aquí no usted mero es una pala sí le digo que lo van a canalear yo creo el proyecto que está como comisario dice que va a ser más grande las letras y el segundo proyecto cuáles hay muchas hay muchos aquí muchas necesidades de aquí una vaca también que iba oiga pero qué es lo que traje pues no me es que el proyecto de la provincia Ramona tiene que asalar aquí sí pues ya me dijo pero otro otro plan el nuevo comisario del pitayal aquí mire estábamos como la ven puro por el moraño puro por ellos que peluca que sea mi papá todo vamos a solucionar con este nuevo comisario aquí aquí no va a haber falla este va a arreglar todo de una del rancho aquí aquí en pitagal nomás Por aquí.